La orden es todos los centros educativos a nivel de San Pedro Sula. Hemos formado dos equipos de trabajo. El día de hoy andamos, cada equipo de trabajo, 11 escuelas a fumigar el día de hoy. Cada vez que nosotros hacemos la solicitud de la municipalidad, nos responde de manera satisfactoria. Toda la semana vamos a estar haciendo la intervención de lunes a viernes. Es muy necesario para prevenir la enfermedad que tanto está afectando a nuestros niños.